Hola mi gente, soy Elplomo76, integrante de la club AMS. Soy representante y promotor de graffiti a nivel nacional, y no está de más decirlo a nivel internacional. Ya que la gente que ha participado en nuestros eventos, sabe que hemos contado con participantes y jueces internacionales. Y esta vez les vengo a avisar que si quieren saber más sobre la cultura Hip Hop, sigan este canal. Yo soy Hip Hop Ecuador.